Dos lijadoras, una para cada una. ¿Te parece? Bien, ¿qué tengo que hacer? Una va a lijar el mueble y la otra va a pasar. Va a lijar el pasamanos y el friso. Para el mueble, primero vamos a aplicar selladora. O imprimación. Y tuya no, tuya con la pintura plástica. Directamente. Vale. Rosa. Fucsia. Ahí estamos. Alegría, alegría. Dándole vida. Venga. Esto no es un acabado, siempre lo digo. Esto es una preparación para luego poder aplicar el esmalte. Ya vamos avanzando poco a poco. Las paredes ya tienen otra vidilla. Pero no podemos conseguir un resultado decorativo interesante con este suelo. Lo conocéis muchísimos de vosotros porque existe en un montón de casas. Vamos a colocar un suelo laminado. Es fácil de colocar. Fíjate en las esquinas. Vienen ya preparadas para poder machimbrar. Levantamos así un poquito la pieza y como veis, ahora para que las juntas no nos coincidan, lo que vamos a hacer es empezar ya a cortar piezas. Y así ya las juntas no nos coinciden. ¿Lo has entendido, no? Sí. Esto es como un puzzle en realidad, no tiene más complicación, ¿eh? Enganchamos ahí bien. A ver, a ver, a ver. Como vamos a seguir pintando, lo que hacemos es cubrir todo lo que hemos acabado, este suelo fantástico, con papel de estraza y podemos seguir trabajando. Os recuerdo, todo esto está preparado. Tenemos dada una selladora, pero esto no es un acabado final. El acabado final va a ser ahora, cuando tú ya le des el esmalte. Así que, bueno, Ángeles, empieza ya a disfrutar. Vale, ahí voy. Suave, suave, con cariñito. Bueno, con mucho cariñito. Con mucho cariño. Y con mucho cariño también yo he elegido los colores que vamos a utilizar en la cómoda. Una cómoda tradicional, con sus cajones y luego con estos colores tan vibrantes, es que queda fantástico. Perfecto. Recolocamos de nuevo los tiradores y esto ya es otra cosa. Para ocultar la caja de luces, lo que hemos hecho ha sido crear una sencilla caja a medida. Esto va por aquí, esto va por aquí, esto va por aquí y esto va por aquí. Ahí está el bodón. ¡Hala! María Ángeles es una de esas mujeres todoterreno. La decoración de su recibidor no tenía nada que ver con su vitalidad y alegría. Así que hemos dicho adiós a su lúgubre hall y hemos dado la bienvenida a la Bienguse. Decoración en tonos rosas que mezclan un estilo fashion y chic, a la vez que dulce y sosegado nada más entrar en el hogar. Para las paredes nos hemos atrevido con un rosa chicle, un color que ha aportado a la estancia glamour y elegancia. Hemos suavizado su presencia jugando con el blanco y el rosa palo en el friso, la puerta y un antiguo aparador que teníamos. De esta forma hemos conseguido un conjunto muy romántico, un espacio envolvente que atrae y embauca desde que ponemos el pie en casa. Las plantas y las flores siempre contribuyen a dar alegría en el hogar, por lo que no hemos dudado en introducirlas en el hall. Para la iluminación principal hemos elegido esta lámpara asiática, hecha a mano con fibras naturales de bambú tintado. El suelo de baldosa que teníamos era muy frío y lo hemos sustituido por este otro más elegante y sofisticado. Ahora sí, el recibidor de María Ángeles enamora. Su casa irradia alegría por los cuatro postados y eso tenía que notarse en un corazón contento. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Gracias!